Desde los 8 años, Misael Alonso Campos encontró en la elaboración de los molinillos un gusto y desea mantener una tradición que data de 5 generaciones dentro de su familia. Él, al igual que 3 artesanos del molinillo en Santa María Rayón, aún utilizan la técnica del violín que consiste en utilizar las 4 extremidades del cuerpo para darle forma al molinillo. El trabajo de Misael, así como de otros artesanos, podrá admirarse del 18 al 22 de octubre en el municipio de Santa María Rayón, en el Festival del Molinillo y el Chocolate. Se espera que este evento deje una derrama económica de 7.5 millones de pesos, además se podrá disfrutar de las presentaciones de la Orquesta Sinfónica del Estado de México, Edwin Luna y la Tracalosa de Monterrey, Niranrol y Grupo Liberación. En otra actividad, se convocó a 1500 personas a batir chocolate con el molinillo tradicional.